Hablemos entonces, Kevin, acerca de esta oportunidad que se te avecina por la defensa de tu cinturón. ¿Qué tan peligroso deja tu rival? Sí, claro, todos los contingentes son peligrosos, traen ambos manos, están preparados. Nosotros confiamos en Dios en nuestra preparación y estamos listos para el 12. Primero lo que pensamos en Dios es vencer la báscula y el 12 preparado para dar un combate más. Y confiamos en Dios en salir con la mano de gato. Si hablamos de fortalezas y debilidades, ¿cuáles serían las de tu rival? Hablemos de fortaleza. Si hablamos de fortaleza, él viene fuerte porque está entrenado y sus debilidades las va a demostrar arriba del ring. Cada persona tiene su debilidad y vamos a buscar ese punto de vista. ¿Tú crees que sí podás retener tu centro por la vía rápida, por decisión? No, nosotros vamos a perder el título, una pelea más, pues vamos a perderla por minuto, por segundo, por lo que sea. Pero confiamos en Dios en salir con la mano en alto y dándole gracias a la empresa de Nica Boxing que no estaba montando en esta cartelera y Dios en salir con la mano en alto y la gloria es para Dios y preparado y listo para este 12. ¿Ya cuánto tenés de entrenar? ¿Cuánto llevas de entrenamiento para esta pelea? Yo nunca me he parado de entrenar. Yo, de usted, pues nunca me he parado de entrenar y estamos siempre entrenando en el naceo, por eso yo digo que estoy listo y preparado para cualquier rival. Bueno, pues lo cual que eso lo tiene que ver mi entrenador, que es mi papá y mi apoderado. Ok, pues, suerte. Gracias.